Cuestión, olvídalo, suene, listo, más o menos. Ahora vuelan los poquitos. ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Cocita, cierta, ¿no? ¡Cocita, corcita! ¡Cocita, corcita! Tu traición no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrengarme de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar más ni calma Con todo este dolor No te guardo rencor De este amor Ya no hay nada Y el dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada O se habrá que el amor Donde quiera que esté Se te lleva mano llena Que te sepa querer Como te quise yo Y que no sufras pena No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma No fue fácil lograr Sin hallar más Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar más ni calma Sin hallar más ni calma Donde quiera que esté Se te lleva mano llena Que te llevan querer Como te quise yo Y que no sufras pena No voy fuerte Por si te llevan Que le cayó allows No voy a decir No loмер y y ¡Gracias!